Javier tiene 29 años y aunque es un licenciado en comunicaciones con una maestría, asegura que acceder a un empleo formal no ha sido nada fácil. Dice que ha pasado más de un año tocando puertas sin resultados, por lo que engrosa la lista de jóvenes desempleados. Yo he notado que en El Salvador han cambiado los requisitos, realmente hoy veo que se están yendo bastante por el tema de la experiencia, si bien es cierto siempre es importante los títulos, en lo personal, porque me di cuenta que el mundo laboral era diferente al solo tener una licenciatura, saqué mi maestría y aparte de las maestrías y la nueva que estoy estudiando, veo que se me ha dificultado bastante entrar en el gremio laboral. Y ahí es en la parte donde uno no entiende, pone en la balanza, será cartón o será experiencia, pero tratando de hacer las dos cosas, a veces a uno tampoco le sale el puesto. Sin embargo, Javier tiene una actitud optimista, confía que en el 2023 le traerá la plaza laboral que tanto desea. Soy uno de esos casos que realmente no se le ha dado la oportunidad, espero que 2023 si me abran las puertas, espero que el mundo laboral tenga varias vacantes, no solo a mi persona, sino a personas que están pasando por el mismo tema. Un estudio del Ministerio de Trabajo reveló que los sectores que concentran el 89% de las cotizaciones registradas de empleos son el sector de información y comunicación, actividades científicas y técnicas, comercio en restaurantes y hoteles y transporte. Ante este panorama, la Asociación Salvadoreña de Industriales señala que la generación de empleo depende del entorno económico y que los jóvenes desarrollan las habilidades necesarias para acceder a un puesto de trabajo. Realmente hablar de los empleos que van a tener mayor demanda en el año 2023 también está anclado a la realidad que vamos a estar viviendo en ese periodo. Es un periodo en el que hay muchas preguntas sobre cómo se va a comportar la economía. El Salvador se habla que va a crecer alrededor del 2.6%, 2.8% según las estimaciones de diferentes organismos como el Banco Central. Sin embargo, esto no debe tener la oportunidad de reforzar al talento humano. Más que preguntarnos qué empleos tendrán más demanda en 2023, conviene preguntarse qué habilidades serán demandadas. Y estas son de dos tipos, las habilidades digitales y las habilidades blandas, asociadas a trabajo en equipo, empatía, habilidad de comunicar ideas y resiliencia. Si bien el 60% de los empleos en El Salvador están generados en la industria, en el comercio y en el turismo, estos y los otros sectores también demandarán cada vez más habilidades blandas y habilidades digitales. La formación profesional para jóvenes en INSAFOR tiene como propósito desarrollar las competencias técnicas y habilidades sociales a fin de mejorar su empleabilidad y prepararlos para que se inicie en el mundo laboral. Dentro de un primer empleo pueden accesar precisamente aquellas carreras de empresa centro en los cuales tienen la oportunidad de los jóvenes de formarse y adquirir competencias dentro de un centro de formación y posteriormente incorporarse a una empresa para poder hacer sus prácticas y mediante eso lograr precisamente esa parte de inserción laboral que necesitamos en los jóvenes. Vamos a encontrar dentro de la gama de capacitaciones aquellas referidas a lenguajes de programación. Tenemos unas formaciones orientadas en este caso al desarrollo de este programa. A nivel internacional, el informe del Foro Económico Mundial indica que la pandemia aceleró la transformación digital de las empresas, pues el 83% de estas pasaron a la modalidad de trabajo remoto, el 84% aceleró la digitalización y el 50% agilizaron la automatización. Samir Barahona, TCS Noticias. ¡Gracias!